Voy a hacer una doble pregunta, esa falta de sensibilidad, esa falta de compromiso, ese doble discurso y ese arrepentimiento de, pues sí te los doy, pero mejor acá otorgo un amparo, es también la forma de operar de una mafia, son ocho ministros, pero también hay un grupo de magistrados que así opera, eso por un lado, por el otro, la segunda pregunta, ¿Viste que ya hoy el presidente nombró a su terna para sustituir al ministro Arturo Saldívar, o ahora al exministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos y Berta Alcalde Luján? Que lo vi, pues es, digamos, la nota de esta tarde, ¿no? Más allá de que ya se acepta por parte del Senado la renuncia de Arturo Saldívar, más allá de eso, por supuesto que esta otra información nos habla de varias cosas. Primero, el presidente López Obrador sí ya toma en cuenta lo que sucedió con dos ministros que han traicionado a un proyecto de nación, porque el propio presidente López Obrador lo ha mencionado así, dice, no traicionan exactamente a López Obrador, sino más bien al pueblo, a este modelo transformador que encabeza su gobierno, un gobierno progresista a todas luces, y pues aquí lo que estamos viendo es que toma en cuenta esa experiencia con Margarita Ríos Farhat y también con González Alcántara Carranca. El presidente ya le queda muy claro que si no escoge, digamos, como personas con un perfil muy específico, un perfil incluso se podría decir de izquierda en el caso de Lenia y de Berta, pues ahí estaríamos en riesgo. Entonces, si tú te das cuenta, esta terna, yo creo que estaría ya como muy perfilado quien pudiera ser, desde mi punto de vista, quien va a tener un mayor consenso va a ser justamente la actual consejera jurídica de la Presidencia de la República, por el perfil que tiene, un perfil, digamos, no político. En los otros dos casos, claro que hay un perfil político detrás, entonces no creo realmente que logren pasar. Sería importante, de alguna manera, que sí pudieran pasar este tipo de perfiles, pero sí veo muy difícil, muy complicado que se llegue a consensos en ese sentido. Entonces, me parece que quien, si no me equivoco, actualmente ocupa la consejería jurídica de la Presidencia de la República, muy probablemente sea el perfil que logre mayor consenso en el Congreso. Y respecto de tu otra pregunta, es que la mayoría, y esto es muy lamentable, así como se refleja en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde la mayoría, unos, o más bien dicho, ocho ministros, están en ese proyecto de nación neoliberal, por supuesto que no lo dicen públicamente, ¿no? O sea, pues, sí, en realidad es parte de esto que se identifica como la hipocresía de la derecha, como de decir, yo no tengo bando cuando a todas luces se conducen dentro de un bando, ¿no? Entonces, lo mismo se refleja en tribunales unitarios y colegiados, y lo mismo se refleja en juzgados, es decir, jueces, magistrados y ministros, en su mayoría, están por esos, pues, por ese modelo económico neoliberal, pero al mismo tiempo por ese tipo de negocios al amparo del poder, porque no hay que olvidar que el poder judicial tiene problemas de corrupción muy importantes, entre ellos uno fundamental que es el nepotismo, donde familias completas están enquistadas en este poder judicial. Entonces, pues, eso se mueven como un grupo, como un, pues, como alianzas, ¿no? Alianzas que los llevan a estos escenarios, incluso en algunos casos delictivos, porque, pues, sistemáticamente se están privilegiando intereses contrarios al interés de la nación. Y como ejemplo, varias cosas, no solo el tema de que dejen en libertad a delincuentes, ¿no? Como pudiera ser estos jueces magistrados que devolvieron el dinero, fueron magistrados el dinero a la esposa de Género García Luna, el mismo día a Linda Pereira, a Linda Cristina Pereira, el mismo día que en Estados Unidos se le estaba encontrando culpable. O sea, eso me parece a mí ya de una sinvergüenzada por parte del Poder Judicial de la Federación, pero no solo es eso, o sea, no solo es que le quiten las medidas cautelares al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, a pesar de todas las evidencias de cómo se comportó en el caso Ayotzinapa. No solo es eso, lamentablemente, sino también y sobre todo es el tema de que están fallando a favor del poder económico. Hoy mismo atestiguamos este día, este 15 de noviembre, atestiguamos cómo este Poder Judicial intentó imponer el glifosato a favor de esta transnacional Bayer Monsanto, que tanto ha cabildeado en tribunales para que sus juicios de amparo salgan favorables a que México siga permitiendo el glifosato, y es una cadena, porque el tema del glifosato, que es estervicida, va de la mano de los transgénicos. Entonces, están actuando de esta manera, están actuando de una forma, incluso en algunos casos delincuencial, me parece a mí que hace falta un sólido, robusto sistema de investigación, que en este caso sería específicamente el Consejo de la Judicatura, para que estos casos de forma inmediata y además ni siquiera con denuncia de por medio, sino, digamos, de oficio, estén investigando a todos los jueces, magistrados, ministros que estén incurriendo en este tipo de actividades, que seguramente les reditúan de una forma económica. Entonces, es para que el Consejo de la Judicatura tuviera una estrecha vinculación con la Unidad de Inteligencia Financiera, con el Servicio de Administración Tributaria, con todas estas áreas de la Secretaría de Hacienda, incluso con otras áreas de inteligencia civil o militar, el CNI, por ejemplo, que es la inteligencia civil, pues pudieran estar indagando hasta dónde llegan estos presuntos actos corruptos. Pero no es así, o sea, la Judicatura está inmersa en esta misma circunstancia, no están investigando ni siquiera aquellos casos que han sido denunciados a lo largo de estos años por el propio Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Ni siquiera eso hacen. Entonces, es muy lamentable, Paco, la verdad, lo que está pasando en este Poder Judicial. Muy lamentable este doble discurso, porque a la larga tiene una repercusión en contra de la población. O sea, la Corte dice que tenemos derecho, jueces, magistrados, ministros, todo el Poder Judicial a tener esta vida de privilegios a costa de la pobreza de las mayorías. Ese es el mensaje que se está mandando, porque ni siquiera en un caso de emergencia, como lo es el paso del huracán Otis por Guerrero, concretamente afectando estas dos regiones, tanto de Acapulco como de Coyuca de Benítez, ni siquiera en esa situación de gravedad, la Corte hizo algo para ayudar al pueblo de México.